La Santa Sede ha dado a conocer el nuevo nombramiento que el Papa Francisco ha realizado para Colombia. Se trata de Monseñor José Libardo Garcés Monsalve como nuevo obispo de la diócesis de Cúcuta, quien hasta el momento era obispo de la diócesis de Málaga, Sobatá, y se venía desempeñando como administrador apostólico de la jurisdicción eclesiástica de Cúcuta. Comenzaron a estar en mi oración ferviente al Señor, con la intención del crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad, para seguir construyendo entre todos una comunidad viva de fe al servicio de Dios y de los más pobres y necesitados. De esta manera, el obispo electo resalta que dentro de su plan pastoral está el acompañar y trabajar por los pobres, los más necesitados, los migrantes y todos aquellos que viven en las periferias. Cuenten siempre con mi oración y bendición constantes. Todos los feligreses están siempre en mis oraciones a Dios. Sobre todo en estos tiempos de dificultad, estaré atento a ayudarles y servirles en su caminar diario. Monseñor Garcés nació en Aguadas Caldas. Ingresó al Seminario Mayor de Manizales, donde realizó estudios de filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote el 27 de noviembre de 1993 para la arquidiócesis de Manizales. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas, además de la licencia en Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana. Reciban mi bendición especial. Sigamos en ambiente de oración y siempre en las manos de nuestro Señor Jesucristo y bajo la protección y amparo de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José que nos protege. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.